Mi nombre es Jocelyn Jiménez, soy de Guadalajara, Jalisco. Me gusta vivir en esta zona porque es un lugar rodeado de naturaleza y cultura y siempre había querido estar cerca de la playa, entonces ahora lo estoy cumpliendo. Mi inspiración fue Riviera de Nayarit, Bahía de Banderas. Siempre pinto la naturaleza en un contexto en el cosmos. Aquí también puse algunos elementos del arte huichol porque están muy presentes en la cultura aquí en Nayarit. Pues me gusta mucho también siempre meter en los temas la naturaleza porque me interesa mucho la preservación de lo mismo, de los animales. Me gusta que la gente que no es de aquí vea lo que tenemos y que por ende lo cuide. Sí, es lo más importante. Yo creo que siempre me ha gustado mostrar en mi trabajo la importancia de la naturaleza, la cultura y cómo se relaciona con el cosmos. Gracias. 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 Gracias.